Bueno Gaby, vamos a mostrar un poquito lo que tenemos en cuchillería, en cortaplumas, en el local, pinzas, hay un montón de modelos, todo lo que es mariposas, cuchillos de supervivencia, cortaplumas, cortaplumas multifunción, como los Victorinox, que hay en la marca Victorinox y hay en otras marcas, acá vamos a mostrar un poco lo que tenemos en el local, en realidad tenemos muchísima más, por otros lados está lleno de cuchillería, somos fanáticos de la cuchillería acá en el local, así que bueno, hoy se nos dio por mostrar un poco acá lo que hay acá en la vitrina, como te decía, cortaplumas, cuchillos de supervivencia, cuchillos de espilitear, cuchillos de buceo, que también se usan para supervivencia y aire libre, porque vienen algunos con pedernal, inclusive, bueno, más cortaplumas de distintos tipos, las cortaplumas estas con las puntas más recurvadas, tipo kerambit, algunas kerambit y algunos parecidos a los kerambit, que están muy de moda, bueno, las mariposas, que los chicos hoy están super de moda, las vienen a buscar todo el tiempo, bueno, más cortaplumas, cortaplumas con distintos modelos de sierras, con sierras, con cuchillos, con cuchillos, con sierras, combinadas, bueno, en fin, hay un montón de modelos, no duden en venir al local si pueden, y si no nos llaman, nos consultan, les enviamos fotos, si quieren alguna en particular que vean ahora, o en algún otro modelo que no lo hayan visto, nos consultan porque seguramente lo tenemos acá en el local, así que esperamos su consulta, como les venimos diciendo, martes y jueves, durante septiembre, tenemos 6 cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito.